Buenos días, yo me llamo Rodrigo Barca del Río y les voy a hablar del póster que hicimos con Jean-François Quetot y Adalbert Arsène. Con Jean-François Quetot, que es del Laboratorio de Geodesía Espacial, hace dos o tres años atrás lideramos el doctorado de Adalbert Arsène. Adalbert Arsène hoy día lidera el Centro de Monitoramiento Espacial del Centro de Predicción Atmosférico e Hidrológico de Polonia. Nosotros queríamos, en realidad, durante su doctorado estudiar mucho los lagos endorreicos. Y muy precisamente trabajamos sobre un lago endorreico que es bastante interesante que se llama el Brazo Rico. ¿Por qué? Porque se llama esto un lago endorreico cuando sabemos que el lago argentino no es un lago endorreico. El lago argentino tiene una particularidad, es que aquí se encuentra el glaciar Perito Moreno. El Perito Moreno es un glaciar, es el único glaciar, a mi conocimiento, en la Patagonia que avanza. Este avanza a una razón más o menos de 100 metros en regular. Y en algún momento este glaciar va a cortar el lago argentino. Al cortar el lago argentino esto produce un dique. Y al producir este dique esto hace que lo que se llama el Brazo Rico se crea un pequeño lago separado del lago argentino. El Brazo Rico entonces, el nivel del lago, en el lago Rico entonces, va a ser mucho más grande, llegando a ser de 8 a 10 metros, inclusive 14 metros por sobre el lago argentino. Por lo cual nuestro objetivo era comprender lo que conducía, no a la base del glaciar Perito Moreno, porque hay todo un fenómeno detrás, pero más bien a la ruptura del dique del Brazo Rico. Un poco una rima. Entonces para eso, durante muchos años, luego durante el doctorado nosotros creamos un modelo, lo testeamos, funcionaba, después no funcionaba, etc. Tuvimos muchos años testeando y durante el año pasado logramos, inclusive después de haber terminado el doctorado de Alberto Arzen, logramos crear este modelo. Y nosotros concluimos que era mejor, en realidad, facilitar la vida de la gente y creamos un toolbox, un toolbox en Python, que justamente permite el estudio de cualquier lago endorreico. Aquí se dice endorreico porque justamente el Brazo Rico se puede pensar como un lago endorreico que no tiene salida, puesto que durante un tiempo solamente se acumula el agua. Claro, aquí el Brazo Rico, o durante este dique, que hay registro desde hace mucho tiempo y notablemente este derrumbe o este colapso del Brazo Rico ha ocurrido en 1917. Ustedes pueden buscar la web y últimamente, estas últimas tres décadas se ha acelerado. Entonces, no es que ocurre cada cuatro años, ocurre irregularmente, pero a partir de los años 1980 esto se ha ido como acelerando. Entonces uno piensa que tiene esto que relaciona de alguna manera con la temperatura, con el calentamiento global, etc. Pero eso había todavía que demostrarlo. Entonces nosotros creamos un toolbox que toma en cuenta datos locales, y ustedes saben que datos locales en los Andes son muy pocos. Por ejemplo, datos meteorológicos, hay solamente dos estaciones en toda esta región. También datos meteorológicos, y ahí estoy hablando de datos meteorológicos como modelos URF, que corrimos y que no funcionan muy bien, porque para que tú corras un modelo URF tienes que tener datos de entorno que sean muy buenos, y después tienes que corregir el modelo, pero para corregir el modelo tú tienes que tener datos locales, y difícilmente con dos estaciones tú vas a corregir bien un modelo. O datos grillados mundiales, pero los datos grillados mundiales, ustedes también deben saber, que para dar grillados mundiales también tienes que tener datos locales para validarlos. Entonces yo les puedo decir de antemano que los datos CRU no funcionan muy bien, y que los datos eran cinco tampoco. Por lo cual nosotros creamos un modelo, y que poco a poco lo fuimos condimentando, digamos lo fuimos arreglando, o lo fuimos implementando. Entonces nosotros, con todos estos datos, nosotros creamos estaciones virtuales. Este tema de estaciones virtuales con datos satelitales se utiliza mucho, tú puedes crear, justamente con datos satelitales, tú puedes crear estaciones virtuales de flujo de ríos, por ejemplo, o de nivel de los ríos, o también de cobertura de nieve, o de avance de flujo de glaciares. Hoy en día con SAR se puede hacer eso. Finalmente nosotros logramos crear un modelo, y este modelo nos permitió entonces de comprender mejor lo que sucede previo al colapso del dique del Brasorrico. Entonces yo los invito a leer el póster y hacernos preguntas si es necesario. Y en este caso nosotros investigamos tantos datos, procesos meteorológicos simples, como simplemente temperatura, pero también procesos más grandes como del niño, el niño, la niña, la PDO, el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí solamente demostramos la parte relativa, análisis de los datos actuales. Yo lo dejo con esto. Les doy muchas gracias por haber presenciado este post. Post.